hola amigos muy buenos días una vez más acá su amigo daniel quiero grabar un pequeño vídeo de un corto ya que uno de mis seguidores en uno de mis suscriptores me hizo una pregunta me dice que qué es la herramienta que necesito para poder empezar a pintar o más bien dicho qué herramienta necesito para poder iniciar mi empresa de pintura en realidad es algo muy sencillo es algo muy sencillo y ya se los voy a decir este como empecé yo ya que también ya ya grabé un vídeo este donde pongo ahí mi o sea donde digo donde hablo de mi historia como empecé a trabajar pero esto es bueno porque cuando ustedes hacen preguntas así es muy bueno porque usted ya empieza a saber desde antes de hacer las cosas en cambio yo inicié así repentinamente porque alguien me dijo y yo vi la oportunidad también ahí porque yo no estaba preparado en realidad yo no estaba preparado estaba trabajaba en pintura pero trabajaba siempre con las herramientas de los patrones de los jefes y yo no no tenía nada propio entonces cuando empecé lo mío pues fue así todo repentino sin nada pero como si vi la oportunidad entonces por eso lo hice por eso empecé pero es un poco difícil es mejor este hacer preguntas así y entonces por eso les voy a mostrar un poco o este explicar un poco qué es lo que tiene que tener para empezar en realidad no tiene que tener muchas cosas ok pero antes de seguir quiero enviar un saludo cordial a todas las mujeres luchadoras trabajadoras las que trabajan en construcción que trabajan en pintura en especial verdad este no nos no es que estamos haciendo de menos a nadie sino que pues está en nuestro en nuestro ambiente digamos verdad porque somos pintores pero en fin un saludo a todas a todas a todas en general y también a todos este mis seguidores a todos los suscriptores y a todos los que estamos aquí en eeuu los que luchamos los que trabajamos los que nos levantamos temprano para trabajar y luchar y traer el pan a la mesa verdad para nuestra familia en fin un saludo cordial a todos los que me siguen de otros países de españa así que este saludo cordial pues nuevamente aquí continuamos con el vídeo este es el logo de mi empresa no sé si ya lo han visto en los vídeos pero no se mira bien verás cambia de color bueno para mostrar la camioneta perdón la ven aquí tengo las cosas y otra cosa que quiero decirles que bueno apenas este un muchacho nuevo que empezó conmigo bueno dos dos personas nuevas uno me manchó allá en frente de la de la camioneta y el otro acá el otro porque si si lo vi que él me guardó las pinturas pero no cerró bien el bote no lo cerró bien entonces mire lo que pasó la verdad que me levanté vine a ver eso estaba así tirado pues el bote estaba así volcado y la pintura así este derramada pues este trabajo apenas lo terminé este el viernes entonces este ya pues este hoy es domingo pues ayer no abrí la en la ven y ahorita pues que vine a ver ya eso está así pero eso pasa también pues cuando uno es nuevo uno no sabe uno solo quiere tratar de quedar bien y recoger las cosas rápido y sin hacer preguntas y nada y muchas veces no está bien y ya les voy a mostrar allá enfrente también lo que me hizo el otro señor porque uno empezó conmigo hace una semana y el otro empezó conmigo el viernes apenas hoy es domingo hace hace tres días pues pero sólo un día lleva trabajando conmigo y esto es lo que pasa muchas veces cuando uno es nuevo en fin el punto del vídeo es que con qué herramienta puedo empezar o qué herramientas tengo que tener para empezar mi mi empresa de pintura bien tengo que ver aquí porque aquí se como me pare encima y mire vine a manchar acá todo ya ya lo traté de de limpiarlo pues porque para que no quede tan feo en fin cuando yo empecé mire yo en realidad lo que compré fue una coqueadora ok una pistola de coquear eso fue lo único que yo compré para empezar ok y después compré un rodillo de estos de las normales de 9 estos rodillos normales son de 9 pulgadas de ancho ok para los que no saben pues y los que vienen de allá de nuestros países todavía recientes este por aquí se habla de pulgadas allá se habla de de metros o centímetros mire 9 pulgadas de punta a punta es de 9 pulgadas y este ya el ya este esto pues ya dependiendo también esto ya va aprendiendo poco a poco este de esto tiene medida la pelusa tiene medida de 3 octavas de media pulgada de 3 cuartos y de una pulgada hasta de una pulgada y un cuarto ok dependiendo la compañía y dependiendo en que lo va a usar me entiende también esto pero lo normal que se usa es de media pulgada de media pulgada ese es lo con eso puede empezar la pelusa la pelusa el grosor el lo largo de la pelusa es de media pulgada es lo que puede usar en general a menos que le salga un trabajo de de block o de pintar ladrillo entonces va a necesitar uno de de una pulgada tiene que ser de una pulgada de grosor bien empecé así ok lo vamos a poner aquí para que lo pueda ver mejor empecé así un rodillo una coqueadora ok y ah y una una extensión de esta una extensión de esta de de las de cuatro pies ok de las de cuatro pies de dos pies de de largo pues ya cuando sale la extensión cuando lo extiende pues ya se hace de cuatro de cuatro pies ok uno de eso ahorita pues aquí tengo a ver o aquí está aquí está aquí está aquí está uno este de dos pies de largo y ya se hace este cuatro pies cuando se extiende cuando se extiende pues por eso le llaman extensión verdad pues no no puedo hacerlo con una mano verdad pero se presiona aquí ya sale la punta ok así que ahorita pues tengo varios porque tengo tengo varios y tengo este todavía dos o tres allá en el trabajo también ahorita ya tengo varios porque pues ya a veces he tenido dos tres cuatro empleados a veces entonces hay que tener el doble de herramientas me entiendes de lo básico pues para que todos puedan trabajar pero yo cuando empecé pues solo uno de cada uno lo más importante es esto una coquetadora un rodillo una escalera de cuatro pies como esta una escalera de cuatro pies las de metal es mejor porque es más fácil no pesa mucho fácil de llevarlo y también una escalera de seis porque a veces hay este a paredes un poco altas y es mejor si usted empieza a pintar en una casa en un cuarto me entiendes si le sale un cuarto ahora si le sale una casa grande pues busque ayuda que alguien una experiencia le ayude porque usted solo no lo va a poder hacer y además es mucho lo que hay que aprender me entiende bien así empecé en una camioneta pequeña también y en una este tenía yo una camioneta una ram de le llaman el 1500 verdad el 1500 una ram 1500 del 95 una camioneta viejita verdad pero así empecé y me compré unas este dos lonas dos lonas y que otra cosa oh y la 5 en 1 que le decimos la 5 en 1 que le decimos así este como normalmente lo conocemos y bueno ya le voy a mostrar allá tengo allá enfrente que ahorita estoy aquí atrás y no quiero cruzar ahí porque hay pintura vea pintura derramada ahí y pero ya después este me fui acostumbrando poco a poco este a hacerlo con la de 18 la de 18 el doble de de esto esto tiene 9 y esto tiene 18 vea pues vea ahí está de 18 y con este pues se avanza bastante se avanza mucho se avanza muchísimo con esto y es recomendable si usted aún no sabe cómo trabajar con esto aprenda requiere un poco de práctica para trabajar con uno de esto y bien que más como vea ahorita pues tengo muchas herramientas tengo tornillos y clavos y de todo pues de todo tengo porque hago de diferentes trabajitos me entiende hago diferentes trabajitos hasta tengo escuadra y hasta dos martillos también ando como le digo cuando llega a tener empleados usted este ya tiene que tener el doble de cada herramienta me entiende doble de cada herramienta aquí tengo mi caja ya aquí donde guardo las las puntas que se usa para el taladro y así es como tengo la ven aquí no tengo este compartimientos verdad o estantes solo en un lado en el lado del conductor y bien aquí tengo la esprayadora y también este una aspiradora tiene que tener una aspiradora una coqueadora una extensión pequeña así también una de seis debe de tener una extensión de seis también de seis este y una de cuatro una coqueadora y un rodillo de de nueve y también este si quiere comprar compre un un este un ventilador de esos de piso ventilador de piso eso este ayuda a secar rápido la pintura ok para que así el proceso sea más rápido y también puede comprar una bueno yo fui aprendiendo poco a poco también a usar esto una charola con las este con las espátulas con las espátulas porque también eso se requiere cuando hace trabajos este residenciales se requiere tener una charola con sus este espátulas me entiende yo aprendí a hacer eso entonces ahora también pongo chirroc claro no en cantidad grande verdad como otros pero este puedo poner unas cinco o diez hojas de chirroc para no quedarme ahí mucho tiempo como no tengo demasiada práctica pero si se hacerlo pues se hacerlo también eso ya se aprende poco a poco también por necesidad porque muchas veces los clientes le piden usted sabe poner chirroc pues aquí hay una hoja de chirroc que necesito que se ponga o la mitad de chirroc o una reparación un pedazo así entonces es muy importante aprender eso también bien y también una charola yo llegué a tener una charolita de estas de las para nueve pulgadas pero ya después que fui creciendo ya llegué a tener pues tengo ahorita dos de las de las charolas para los de 18 entiendo tengo dos de esa y dos de nueve porque también muchas veces necesita todavía la de nueve y una luz una luz muy importante porque la gente muchas veces les gusta tener su cuarto oscuro entonces usted tiene que tener una luz una luz entiende yo tengo ahí una luz y en fin pues ahorita tengo aquí un poquito desordenado porque estamos y ya empezamos otro trabajo y entonces este no se puede mantener así ordenado me entiende cuando está trabajando en otro lado o cuando empieza otro trabajo se saca y las cosas y se busca otro y así entonces no se puede tenerlo así ordenado ya cuando termina el trabajo entonces se toma su tiempo y ordena sus cosas me entiende ordena las cosas que este así haya espacio para caminar y bien y mire pues ya ahorita tengo demasiadas cosas tengo lijadoras y todo eso el trabajo lo va requiriendo el trabajo lo va pidiendo me entiende mientras usted empieza usted se va a dar cuenta que es lo que va a necesitar si me entiende hasta alguien se preguntará por qué tengo esa esponja ahí porque también este trabajo con tile también trabajo con tile a veces alguien quiere que se repare un tile o que se le ponga un pedazo de tile aquí una pieza de tile allá o este un baño entero pues lo podemos hacer también o backsplash que le llaman también y con dos brochitas también usted puede empezar con dos brochas y así como le digo ya después va empezando poco a poco poco a poco como va requiriendo el trabajo me entiende y también yo siempre mantengo botes vacíos así como aquí antes solo mantenía dos porque estaba solo o uno pero ahorita mantengo varios porque pues a veces tengo varios trabajadores así que aquí estamos y escalera igual una escalera de 20 pies yo andaba una escalera de 20 pies porque se hace 10 pies cuando la juntas y ya este eso se puede llevar dentro de una casa si usted lo necesita porque si muchas veces se necesita y ahorita tengo pues tengo varias escaleras tengo aquí este cuatro escaleras acá sobre la camioneta sobre la vengu tengo otras escaleras allá adentro ya voy a ir allá adentro y aquí está lo que les decía de la veng lo que hizo el otro muchacho y no lo vi lo vi ya después vea es de la misma pintura es de la misma pintura de color cafecita es lo que terminamos en esta casita vea y ya cuando lo vi quise limpiarlo ya no salió ya no salió se quedó pegadísimo pero así pasa muchas veces con la gente nueva y por eso hay que educarlos bien hay que enseñarles bien ¿me entiendes? ya ahorita vamos allá adentro y ya les voy a enseñar lo que tengo allá adentro y aquí vamos entrando en mi pequeña bodega aquí donde yo vivo y bueno y aquí tengo mi pressure washing esto ya también usted ya lo puede tener conforme usted vaya haciendo los trabajos y vaya viendo la necesidad de cada herramienta que usted va necesitando ¿me entiende? y aquí tengo los estantes estos estantes esto yo lo fabrique esto es para ya lo voy a mostrar para poner las puertas cuando usted hace un gabinete pinta gabinete poner las puertas aquí perdón poner las puertas de los gabinetes ahí para eso es ahorita pues ya tengo mi máquina de lavar pressure washing no es la primera ya tuve como cuatro pero ya la sucede bastante entonces ya este ya me compré otra esta es una honda una honda gs 190 de 3.400 este PSI esa es la fuerza que tiene 2.3 caballos que es la fuerza del motor tengo aquí otro ventilador extra tengo aquí el cepillo para lavar disculpen no se que me dio en la garganta me esta molestando este es el cepillo para lavar concreto ok y tengo ahí una un calentador porque cuando hago casas este nuevas en tiempo de invierno y ahí se pone muy frio me entiende y a veces la pintura no se seca tiene que tener un calentador como este no entiende tiene que tenerlo y veamos que más le puedo mostrar bueno aquí tengo eh material extra para lo que se necesite tengo coke tengo este mi sierra Dewalt tengo mi sierra este de miter salt que le dicen y tengo mi mi así está ese es mi ah perdón como que le llaman eso hasta ya se me olvidó mire por estar pensando que decirles a ustedes la sierra de mano pues el círculo el salt que le llaman este tengo esa tengo mis pistolas perdonen no se que fue lo que donde me fui a meter me dio como alergia si tengo mis pistolas también para clavar me tiene trim si se necesita todo eso mire todo esto ya he comprado tengo mi mi este mi compresora tengo lámparas extras también mire es que siempre tiene que tener extra porque cuando tiene varios empleados se necesita todo eso tengo este niveles también para hacer diferentes trabajos a mi me gusta hacer diferentes trabajos pero más me dedico a la pintura pues más me dedico a eso mire aquí tengo más escaleras tengo escaleras de 8 de esto tengo escaleras de 12 escaleras extra de 6 y de 4 tengo los burritos que le llamamos ahí entonces entonces en fin todas estas herramientas las tengo extra para usarlo cuando se necesite así que este pero en realidad no se necesita todo eso para empezar ya le mostré solo necesita usted un rodillo de 9 una extensión de 4 y una de 6 y una escalera de 4 a su charola para echar la pintura y rolear también de de 9 unas 2 lonas y ya con eso con eso es todo lo que necesita y un 5 en 1 que le dije que ya le voy a mostrar es todo yo aquí pues tengo un extra porque ya llevo muchos años trabajando en la pintura y cuando este tengo varios empleados pues necesito ponernos a trabajar entonces por eso tengo que tener todo esto ¿me entiende? entonces aquí estoy nuevamente ya le voy a mostrar el 5 en 1 de lo que me refiero el 5 en 1 es esto mire cuando hace años atrás esto le llamamos 5 en 1 porque solo traía 5 funciones ahora hay unos que trae hasta 12 15 hasta 20 funciones y esto es algo nuevo que acabo de comprar porque esto me sirve como para destornillar las piezas del de la esprayadora ¿me entiende? por ejemplo aquí me sirve esto y esto según para eso y este tiene 7 funciones 7 funciones ahí veanlo pues ahí dice 7 en 1 es lo que dice 7 en 1 así que si no se necesita mucho una escalera como esa de 6 y una de 4 una charola si sabe tirar masa un rodillo de 9 pulgadas una este un ventilador de piso una luz y ya es todo pero si lo más importante tiene que tener su propio este aspiradora ¿me entiende? es muy importante eso porque usted tiene que limpiar bien la casa donde usted va a trabajar ¿me entiende? así que echarle ganas mis amigos que todo se puede en esta vida si nosotros nos proponemos hacerlo ¿de acuerdo? yo le animo no solo le voy a hablar de pintura sino que le animo también y le le motivo a echarle ganas realmente en este país se puede hacer muchas cosas si usted se propone y si usted realmente ha venido para cumplir sus sueños para hacerlo realidad ¿me entiende? échele ganas ya usted escogerá donde quiere trabajar que trabajo quiere hacer ¿me entiende? ya usted mismo lo va a escoger pero no se detenga ¿ok? hoy hay más oportunidad de que alguien le ayude que antes antes cuando nosotros venimos no había este personas este que nos que aconsejaban que nos decían que nos ayudaban ¿me entiende? hasta los videos en YouTube eran pagados si usted quería saber algo usted tenía que pagar para ver los videos pero hoy no ahí se puede aprender inglés y es otra de las cosas que yo le tengo que decir es importante que usted aprenda inglés ¿me entiende? para que usted se pueda comunicar muy bien con los clientes así que cualquier otra pregunta que tenga amigos envíenme su mensaje ¿ok? déjenlo en la sección de comentarios y ahí este con gusto le voy a responder ¿ok? en todo lo que yo pueda le voy a ayudar que se trate de pintura ¿de acuerdo? así que que esté bien adelante echarle ganas mis amigos ok que esté bien un poco aquí ¿qué? ¿qué?